Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de la serie de Patapón 3 Esta vez como ven ya terminé todo el pinche kit, he estado jugando demasiado online como para conseguir la mayoría de los artículos ya De hecho ya hasta incluso me aparecieron los super estos, Sutra de Super Tategami, Super Soragami Pero como ven me va a costar más juntar mil pinches fragmentos Estos de acá son trampas para los versus pero como todavía no hay versus en PC pues no tiene chiste que los compremos ahora Así que vamos a ver que ha pasado en este tiempo que no he estado, bueno que he jugado y no lo he grabado Bueno primero que nada jugué online obviamente, no obtuve muchas cosas buenas solamente jugábamos para obtener fragmentos de estrella Exalipon, Gran Sable de Onigiri y Mono Oshibo Y subir de nivel a este Grenburr ya que ya saben que para que Cañasalto sea un gran guerrero o cualquier otro héroe que use hacha Pues necesitamos subir de nivel a Grenburr o a Cañasalto, da igual quien sea Le subí su habilidad a Cañasalto y yo voy en la última puntal 4 que sería que somos inmunes al fuego atacando Y lo bueno de estos 4 es que todos afectan a Grenburr, o sea mientras estemos atacando no nos va a poder atacar ningún efecto de estado Que no sea alguno de estos, o sea inmune a los empujones, inmune al aturdimiento, inmune a la congelación e inmune al fuego Desgraciadamente el más importante todavía no lo tengo, pero bueno eso no va a ser problema En cuanto a los demás me salió un papés machacador peso más 4, quisiera subir mejor este nivel Aunque quien sabe ya que Shin genera por sí mismo habilidades especiales que le permiten ser inmunes al empujón creo que también Entonces bueno no hay problema Y de ahí afuera creo que nada más Ah subí de nivel por fin a otro archiobjeto el cual le puse Meme que fue el siguiente ganador Penetrator, le iba a poner penetrator Pero no alcanzan las letras así que lo siento viejos Déjenme en los comentarios que nombres quieren que les ponga las siguientes archiobjetos Y bueno como va nuestra super arma pues el mítico ya es nivel 17 Ya poco a poco va alcanzando a nuestra surra por nivel 11 Así que bueno me cae un mes Y vamos al siguiente nivel Aquí se supone que me deberían dar un cofre enjollado nivel 17 pero no me lo dan Todo bien Vamos a... Ay de invocar me voy a llevar yo creo que el El soragami ya que nos asegura un ataque cargado Por cada ataque que hagamos así que pues bueno vamos a llevárnoslo Claro si wea Vamos pues Bueno ya es algo Los patapón supervivientes y momo están ganando fuerzas rápidamente Pronto cruzarán los... Pronto cruzarán los grandes arenales O sea el desierto Si comprendo Pues entonces deberíamos continuar rápidamente con nuestro pequeño plan Ahí no se con quien habla o si esta hablando con otra persona Este men esta loco Y el lobito Se ve como de que pedo con este gui No se ve como de que pedo con este gui ¡Vamos! Paso por el desierto Me traje a Grenbur ¿Dónde más? ¿Quieres probarlo a ver que tal iba? Pues espero y no me falle Ok es muy fuerte Ah debe haberle puesto agua al ese Ah debe haberle puesto agua al batón Pero bueno no importa Un cofrecito de madera ni 17 y 16 Aquí no nos dieron el 17 Ok ok si le esta bajando Tres La... Uy si que la suficiente vida Pero Grenbur va a lo que va Vaya ataque de lago Uy 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 Aguas aguas Corre corre Ok ahora va la mía Aquí va Quiero ese copro apoyado Si es que hay alguno claro Y hemos terminado Con eso creo Vamos a romper este con ataque cargado Grenbur como ven puede ser un buen partido Pero tendría que subirle la habilidad A caña asalto Así que posiblemente vean a Grenbur otra vez Pero ya con la habilidad de caña asalto desbloqueada O bueno terminada Así que bueno Uy no pues nos dieron un cofre de hierro a nivel 17 Nos dieron pura basura No importa A ver quien sube Oh ton Y can Perfecto Ya nos estamos acercando a Oh inconsciente Ah esto Duplica creo que el daño de los El El dormir de los enemigos El sueño pues Ay ya inicio a hablar wey Está chingón Está chingón Que buñado Que buñado Mi espada está ahí Oh Estoy mamado Espera Momo A ver que le ponemos Déjame Déjame un momento para prepararme Ok No hay tiempo Eso es importante Un aparato espeluznante de un pueblo muy antiguo Duerme en el laberinto Te lo ruego Momo Destruye el antiguo super arma ¿Por qué debo destruirla? Destruye de todas formas ¿La antiguo super arma? ¿Qué diablos es eso? A ver Vamos a preguntar Sé poco de ella Solo sé Solo que Mustigante dijo que su poder destructivo es terrible Y vaya que sí Cuando no se tiene el nivel suficiente Claro Oh caray ¿Qué sucede? Oh Me duele la cabeza Caray Ciernesiria ¿Qué te ocurre? Vuelve en ti Uff 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 Vuela Como debe ser El que reniega a su archienemigo Debe ser castigado Empieza lo bueno Soy muy glotón Guerrero electo del archienemigo de la contención Momo El placer es mío ¿Cómo puede ser que yo coma hasta estar lleno Y aún así Siga comiendo? Bueno pues no sé Me pinche glotón Oh Tiene una febre Una febre Oh sí Una febre Tiene una febre terrible Levanta Ciernesiria Salgamos de aquí Oh Mi fuerza vital Se apaga Voy a morir Somos seres malvados No morimos fácilmente Diablos Aunque preferir Aunque prefirieras estar muerto Esto no funciona así Santo Dios Mis piernas No me responden Eh Momo Vuelve de tu casa Yo me encargaré de ella Bien Cier Momo Hasta que nos veamos en combate Adiós Y se va el pinche Bueno Se desvane sin Eso menos Aumentar de nivel Derrota a enemigos Encuentra objetos Y completa misiones De tu nivel Para ganar toda la experiencia Que puedas Ganar experiencia Es el camino más fácil Para hacerse más fuerte Entrenando Se gana experiencia Si eh O subirlo de nivel Habilidades También podemos encontrar O no subir de experiencia Más chingón Hemos llegado a los is Del sueño eterno Moslotón El malvado Jinete Caramba Juanete Fastidia los pies Juanete No Jinete Un caballero armado Chas Moslotón es un camillero Y va armado Esto no Un caballero Chaval Los caballeros de la mesa redonda Ah un caballero Vaya Gran Momo Me dio por el juramento Creo que he sido bastante claro Solo te estoy avisando Chas Perfecto Vamos a ver que nos tiene Meden por aquí Creo que nada Necesario Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártelo con sus amigos Si les gustó Yo soy Morty De una vez Vamos a quitarnos Caña Salto ¿Dónde está? Ahí está Nos vamos a poner El mítico Vean El mítico Y la susurrapo Otro poquito Más Y ya alcanza El mítico El mítico Está Me va a funcionar Más o menos No sé Pero bueno Ahorita voy a asegurar Con Con esto Ah Y bueno Creo que es todo Chau